Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Este canal es AlmaLatina29 y yo me llamo Alma. Y si eres nueva o nuevo te doy la bienvenida. Recuerda que siempre les pido que se suscriban para que sean parte de este canal y te lleguen las notificaciones para que te avise cuando yo suba videos. Y recuerden chicas y chicos que yo las estoy motivando a tomar más agua. Esta es mi cuarta botella y un cafecito porque ¿a quién no le gusta el café? Bueno, hay chicas y chicos que no les gusta el café, pero a mí sí me gusta. Así que si te gusta ver entretenimiento gratis, divertido, este es tu canal. Quédate conmigo. Vamos a comenzar. Bueno mis amores, ustedes saben que a mí me encanta la moda. Yo puedo hablar por horas y horas. La ropa es una de las cosas que a mí me trae mucho. Los accesorios, los zapatos, el maquillaje, todo, todo lo que tiene que ver con la moda. Así como, oh, un corazón. Eso a mí me apasiona, me apasiona hablar. Y claro, siempre las motivo a toda mamá, si tú estás en casa y no sabes qué ponerte o como que quieres intentar ponerte algo nuevo pero como que no te animas. Yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte, para animarte a que te advientes a usar cosas que uno dice no nos quedan. ¿Por qué no usarlos si te gusta y si tienes ganas? Anímate. Otra, ustedes saben que mis atuendos no son súper caros porque por ejemplo, esta es una moda que se va unos dos, tres meses y ya nadie lo utiliza. Vamos a comenzar y no te olvides de regalarme los deditos arriba si te gustan estos videos porque pienso hacer más. Sí, pienso hacer más videos de outfits. Comentemos. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. 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 Las quiero mucho. A todas las mamás, ánimo, no anden con chanclas, no anden en fodongas, tomen su café, arréglense, coman algo saludable y tomen esa decisión de empezar una vida sana. Y qué mejor que con alma, alma latina 29, así que aquí te espero, déjame tus comentarios y nos vemos pronto. Bye. Bye.